De hecho, ya te digo, en el último vídeo me he sorprendido porque mucha gente decía eso, que se han emocionado, que les inspira un montón y, no sé, me sorprende que mi historia, que la vivo yo, pueda inspirar a los demás. Porque está contada desde tu verdad y cuando se cuentan las cosas desde la verdad, se conectan con las personas. Por eso tenemos que apoyarnos mucho en las historias y las historias tienen un poder brutal. Entonces, tú cuando trazas ese puente a través de una historia y una historia basada en tu verdad, a la gente le provocas emociones y cuando la gente se emociona, tienen ahí ya una reacción que es escribirte, darte las gracias, etiquetar amigos, mirar, tienes que ver este vídeo. Y pasan cosas que tú ves que habitualmente a ti no te suceden en las redes sociales. Para que veas que este es un camino y cómo cada vez más el público lo que quieren son realidades. ¡Gracias!